A esta hora nos conectamos de inmediato en vivo a ver lo que ocurre en Barina, juramentación de las bases populares del gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden las 3R.net, renacer, resistir y revolucionar. ¡Muchas gracias! Oye, un fuerte aplauso para esta claridad política de esta joven. Fuerte el aplauso para Noiberlin Guerrero, juventud de Pedraza. ¿Dónde está la gente de Pedraza? ¿Y dónde está la gente de Alberto Arbelo Terrealba? Pues de ahí es nuestra próxima vocera, Gloria Luenga. ¡Adelante, señora Gloria! ¡Jefa de comunidad! ¡Buenas tardes, Barina! ¡Barina, Barina! Compañeras y compañeros, este es un orgullo para mi persona estar representando todas las mujeres adultas mayor de todo el Estado, Barina, es para mí un honor en este momento, tanta emoción. ¿Saben qué siento yo en este momento? Las vibras de Hugo Rafael Chávez Frías. Es una emoción estar con ustedes, con los hombres y mujeres que conforman el tejido más importante que tiene Latinoamérica, que son los CLAS. En esta hora voy a saludar a nuestras autoridades nacionales y regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, de nuestro Partido, de nuestro Partido, en este acto de abanderamiento y de juramentación por estos jefes de calle, nosotras jefas de comunidad y ustedes jefes de UBCHE, le damos las gracias a nuestro comandante Nicolás Maduro por haber reconocido nuestros esfuerzos, por haber reconocido nuestros valores, le damos muchas gracias. Por eso es que el presidente Maduro nos dio la responsabilidad nuevamente, óigase bien, nuevamente, cuando nos dio tres cosas fundamentales a nosotros, a nosotros los jefes y jefas de UBCHE, jefes de calle, tres cosas fundamentales, resistir, resistir dentro de nuestras comunidades, cómo resistir, abordando casa a casa, socializando con nuestras personas, adultos mayores, niños, personas con diversidad funcional. Ese es nuestro trabajo, porque eso llevará a nuestro presidente Maduro a la victoria del 2024. Un aplauso para nuestra compañera Gloria, ¿dónde están las mujeres? Y ahora, ¿dónde está el municipio de Varina? La parroquia Corazón de Jesús, y con ella, Flor Monsalve, la jefa de UBCHE más votada en el Estado de Varina. Adelante, mi camarada. Muy buenas tardes. Como siempre, en todo lo que vamos a decir, debemos darle gracias a Dios, a la vida, al universo, por permitirnos respirar, por regalarnos un día más, por estar aquí presente en esta fiesta, esta es una fiesta, ¿sí? Saludo a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, donde esté presidente, estamos contigo. Saludos y bienvenida al camarada Diosdado Cabello, al amigo Arreaza, nuestro líder territorial, al equipo nacional, perdón, a la dirección nacional, al equipo estadal, al parroquial, a todos los militantes aquí presentes, y por supuesto, bienvenida, a los protagonistas de esta actividad, que son todos ustedes, son nosotros, líderes y lideresas, de las estructuras de base. mi cariño y me respeto para todos ustedes. En el mes de enero, en el mensaje anual del presidente de la República, él mencionó un plan, un plan del año 2022, 2030, donde él hizo hincapié que iba a estar enarborado con las tres enes.net. Ya todos tenemos conocimiento de ello, que es el... Perdón. Y debemos estar claros con eso. Debemos estar claros con eso. Nosotros asumimos con responsabilidad, ya que en el mes de agosto, el presidente de la República, en una de sus alocuciones, dijo, dio fecha, dio fecha, tres fechas, en las cuales íbamos a renovar las estructuras. Pero esto era una renovación poco usual, era una renovación nueva. Era... Dejamos atrás el paradigma. ¿Por qué? Porque iba a ser diferente esa elección. Y así fue. De manera organizativa la hicimos. Tal vez al inicio un poco como que reacio, ¿verdad? Porque era nueva la manera, pero sí lo hicimos. Lo hicimos. Aquí, aquí estamos. Las 541 OVC, más de 6 mil líderes de comunidad y 9 mil jefes de calle. Y cabe destacar que más del 70% fueron elegidas las mujeres. Esas mujeres aguerridas, esas mujeres que día a día estamos en la calle. carajo, carajo, qué feliz, qué orgulloso debe estar Chava de nosotros, de ti, mujer, de la que estamos aquí presentes. Tan orgulloso que no nos dejó, nos dejó protección, protección social, no dejó protección legal. ¿Recuerdan? Cuando realizó o formó el ministerio de la mujer, la igualdad de género no nos dejó desprotegidas. No nos dejó desprotegidas. La mujer siempre ha tenido un papel importante. Si recapitulamos, si remembramos la historia de Venezuela, hubo muchas mujeres que dieron la vida por la independencia de nuestra Venezuela. Podemos citar Luisa Cáceres de Liz Mendy, podemos citar a Manuelita Saez, podemos recitar a Juana Ramírez que quedaron en la historia, quedamos plasmadas en la historia. Tal vez yo, tal vez tú, tal vez tú, no vamos a quedar plasmadas en un libro, no vamos a quedar plasmadas en un libro de historia contemporánea, ni mucho menos en historia universal. Pero sí, vamos a tener el orgullo que conocimos al presidente Hugo Rafael Chávez, el hombre más grande de Venezuela, el hombre más grande de Latinoamérica. Vamos a sentir ese orgullo que fue nuestro paisano, que es nuestro paisano, que más orgullo que eso, mujeres y hombres también. Y me disculpo, ustedes también tienen un papel importante, porque sin ustedes no podríamos vivir. Vamos a estar claros, ¿verdad? Bueno. voy a hablar en nombre de todos nosotros, de todas las 45, perdón, de todas las 541 VCs con su estructura, de todos los líderes de comunidad, de todos los líderes de calle. Señor presidente, estamos aquí, estamos contigo, no vamos a abandonar esta lucha, a veces sí, con dificultades, con problemas, que a veces nos desanimamos, pero ¿quién nos anima? Ese legado de Uro Rafael Chávez Frías, ese compromiso que adquirimos cuando dijimos, sí, Chávez vive en nuestro corazón, Chávez vive en nuestra vida, en nuestro día a día y en nuestro quehacer. Aquí están nuestras manos, las manos, aquí están mis manos, aquí están las manos de todos ustedes, pero con todo respeto necesitamos herramientas, necesitamos herramientas para llegar a nuestras comunidades, necesitamos herramientas para resolver los problemas, para solventar los problemas y darle continuidad a este proceso revolucionario. ¡Que viva la mujer! ¡Chávez vive! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Ahora bien! Tenemos una dinámica muy bonita, miremos al que está al lado, vamos a ver, miremos al que está al lado, ¿ya lo miraron? Vamos a decirle, ¡Hola camarada! ¡Hola camarada! ¡Qué bonita estás hoy! ¡Qué bonita estás hoy! ¡Sigamos construyendo! ¡La patria de Bolívar! ¡Y de Chávez, carajo! ¡Porque esta revolución bolivariana es de amor, es de alegría, es de pasión patria! Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está Barinas, Barinas, Barinas? Vamos a presentarles ahora a un hijo del comandante Hugo Chávez, un hombre que se ganó el corazón y la confianza de todas y todos los barineses, un hombre leal a la palabra de Hugo Chávez, y yo quiero que recibamos con una fuerte bulla y una fuerte agravía a nuestro enlace político, ¡Jorge Arriaza! ¡Que viva Barinas! ¡Arriba las manos! ¡Vamos, Barinas! ¡Vamos, militancia! ¡Epa, Barinas! ¡Epa, Barinas! ¡Como está el pueblo del comandante Hugo Chávez! ¡Miren, camaradas! Hoy Dios nos está acompañando aquí. ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Chávez! ¡Hasta salió el sol después del palo de agua de esta madrugada y de esta noche! Ustedes, camaradas, ¿dónde están los jefes y jefas y equipos de calle? ¡Gracias! ¡Jefes, jefas y equipos de comunidades! ¡Jefes, jefas y equipos de VH! ¡Qué partidazo tenemos nosotros! Yo creo que este es el partido más vergatario, no solo de América Latina, sino del mundo. ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! Camaradas, tres ideas. Uno. Aquí están los hijos y las hijas. Los herederos de aquel ejército libertador que salió de la provincia de Varinas, aquella gran provincia de cuya estrella estamos orgullosos, un alto timbre de honor sentimos por estar en la bandera nacional de la República Libre. Esa generación de hombres y mujeres que fueron capaces de irse tras las huellas de Bolívar, con el general Paez, tras las huellas de Antonio José de Sucre y de los grandes, y transmontaron los páramos, las montañas, para darle la libertad a los pueblos hermanos de la Nueva Granada, de Quito, de Perú. Aquí están ustedes hoy, como dignos herederos de aquella generación de hombres que lucharon por la libertad. Pero también son ustedes, como el viento barinés, rebeldes, ¿verdad? ¿Verdad que son rebeldes? Ustedes son los hijos y las hijas de Zamora, el general del pueblo soberano que allá en la ribera este del río Santo Domingo dio la batalla más grande y derrotó a la oligarquía y la hizo comer polvo aquí en las tierras de Varinas. ¡Que viva el general Zamora! ¡Tierra y hombres libres! Pero para colmo, son ustedes los hermanos, las hermanas, los padres, las madres, los hijos, las hijas del, como nos diría Fidel Castro en una carta que le mandó una vez a las hijas del comandante, el más bueno y el más valioso de los seres humanos que haya nacido en los últimos tiempos, Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Que viva Chávez, carajo! ¡Que viva Chávez! Lecciones, la segunda idea, las lecciones, camarada, capitán, primer vicepresidente de nuestro partido. Este pueblo ha aprendido las lecciones de los últimos tiempos, ¿verdad que hemos aprendido? Hace un año estábamos llenos de desencuentro, de diferencias, de desconfianza, estábamos peleándonos entre nosotros y nosotras, pero miren cómo estamos ahora, camarada, unidos, abrazándonos, amándonos, queriéndonos como un pueblo digno, un partido digno que está al servicio de los más humildes, de los más necesitados. ¡Que viva la unidad del Partido Socialista unido en Barina! Lecciones que aprendimos, pero además, ustedes, camaradas, y quienes votaron por ustedes, la gran militancia de millones de hombres y mujeres, nos han dado lecciones a la dirigencia. Porque ustedes fueron con absoluta libertad, ustedes fueron con conciencia elevada a elegir sus liderazgos, estas mujeres sobre todo, y estos hombres que hoy son jefes y jefas y equipos y que están allí para fortalecer no sólo el partido, no sólo la revolución, sino la patria misma. A ustedes nadie les dijo por quién tenían que votar, ¿verdad? O alguien les dijo a ustedes o les pasó una chuletica, ¿verdad que no? Bueno, así tiene que ser, camaradas, con esa dignidad que ustedes han mostrado, nos han dado lecciones. Ustedes, respetemos la disciplina del partido, la disciplina de un mando, una cadena de mando. Centralismo democrático, se discute en las bases, se discute en las estructuras, pero una cosa es la disciplina y otra cosa es que pretendan dominar los grupos, una cosa es disciplina y otra cosa es que pretendan someter los grupos que surgen al margen del Partido Socialista de Venezuela. Dignidad en estas tres R.NET del presidente Maduro. Este partido se está reunificando también, este partido resistió, resistimos los peores tiempos, los momentos de desencuentro, los momentos en los cuales nos derrotaron, hay que reconocerlo. Resistimos, pero estamos en plena revolución y este partido está renaciendo, presidente, renaciendo y es un buen parto, un parto bonito y este acto es prueba de Acacias, Barina renace, Barina renace. Y por último, camaradas, un mensaje a toda la patria venezolana, pero un mensaje también al mundo porque mira que estuvo el mundo pendiente de las elecciones en Barina, CNN, CBS, Euronews, Globovisión, todo el mundo pendiente de lo que pensaba en Barina. El mes pasado en el Congreso de Estados Unidos un subsecretario de Estado, un vicecanciller, lo interpelaron y dijo nosotros vamos a ayudar al pueblo de Venezuela como pasó en Barina. Bueno, lo que pasó en Barina a gobernador Pamalo, el de Barina, ¿oyeron? A gobernador Pamalo. Pero déjenme decirles algo, creo que sin darnos cuenta, capitán, sin planificarlo como lo hicieron el general Zamora y el general Falcón en 1858 y 59, nosotros hemos emprendido nuestra propia campaña de Santa Inés en Barina. Y el enemigo creyó y algunos creen que nosotros estamos atrincherados, que nosotros estamos acorralados, que Barina y el Partido Socialista en Barina están contra las cuerdas. Pero déjenme decirles que como Zamora hace 160 años, como aquellos hombres y mujeres del Ejército Federal, lo que hemos hecho es llevarlos hacia nuestro territorio. y ahora lo que viene es una acción retardatriz, una acción retrógrada, una acción de contraofensiva, un contraataque fulminante de las fuerzas de la revolución bolivariana en el Estado Barina. Vamos con fuerza a demostrarle a la patria que Barina es territorio chavista, que Barina es territorio de gente buena, que Barina es territorio de bien. Cuente, presidente Nicolás Maduro, con este pueblo Barinés, vamos a darle un aplauso al presidente de la resistencia, al presidente valiente, al presidente que está derrotando al imperialismo. ¡Que viva Maduro! Y bueno, me toca presentar al más leal de los leales, me toca presentar a un valiente, a un patriota que acompañó al comandante Chávez desde las rebeliones de 1992, que estuvo preso varias veces, que le acompañó para llegar al poder con el proyecto constituyente, que le acompañó durante el golpe de Estado y asumió la presidencia de la República por unas horas en nombre del pueblo de Venezuela y del comandante Hugo Chávez. Un hombre que le ha sido leal al presidente Nicolás Maduro, que está allí para que el pueblo, para que nuestro partido se organice cada vez mejor, para que nuestro partido se tenga la capacidad de sumar cada vez más, para que nuestro partido sea de verdad, verdad, y sobre todo aquí en Barina, el partido de Chávez. Quiero dejar en la palabra a un hombre que viene con el mazo. ¡Adiós, Vado Cabello, Rondón! ¡Rondón va a pelear en Barina! ¡Rondón va a pelear! ¡Rondón va a pelear! ¡Rondón va a pelear! En la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle de Bogotá. Yo no me quito en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle de Bogotá. ¡Gracias por ver el video! 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 El presidente Nicolás Maduro cuando la dirección nacional y el alto mando político tomó la decisión de ir a una elección por la base y dijo desde las bases, desde la estructura más plana a elegir a sus líderes y lideresas, a sus jefes y jefas, es lo más correcto, jefes y jefas de calle. Muchos dijeron el PSUV se va a estrellar, no va a lograr eso, ¿por qué? Porque no hay movilización, no hay emoción, miren lo que ocurrió aquí en Venezuela en el mes de agosto es histórico y eso fue posible gracias a ustedes compañeros y compañeras, eso fue posible porque ustedes salieron a la calle con lluvia debajo de una mata, al lado de una escuela, en el paredón, en la plaza, se reunieron. Y ustedes son el resultado de una elección eminentemente democrática y popular, por lo tanto ustedes gozan de un poder que ni siquiera ninguno de nosotros tiene, el poder lo tienen verdaderamente ustedes. Siéntanse con el poder suficiente para tener, ahora que vamos nosotros a una etapa superior dentro de la estructura, pero superior solo por la jerarquía, solo por la jerarquía, que vamos nosotros a los equipos políticos de parroquia, de municipios y de estados. Nadie puede decirle a un jefe de calle, toma, esta es la lista. Mira, esta es mi lista. Quien haga eso está haciendo un acto contrarrevolucionario. Quien está entregando quinos o diciendo este es el mío, este es el mío, no está actuando leal con la constitución, perdón, con la revolución. No está actuando leal contra ustedes mismos, contra ustedes mismas. Yo escucho a Flor, Flor hablaba de la importancia de la mujer. Sí, más del 70% de mujeres, que parece que no vinieron hoy, pero bueno, 70% de las mujeres. Aquí hay más hombres que mujeres, es lo que yo aprecio de aquí, perdónenme, eso es lo que yo aprecio, mira allá, puro hombre, ve, hombre, 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 puro hombre. ¿Dónde están los hombres de Varina? Escuchen, escuchen, nada más escuchen, ¿no? ¿Dónde están los hombres de Varina? Ganamos. Ganamos. Las mujeres hoy no vinieron, le pegó el sol, la lluvia, no sé. ¿Ah? ¿Dónde están los hombres de Varina? No, no las voy a exponer, ¿verdad? No las voy a exponer. Yo debo ser caballero ante todo y no puedo exponer a las mujeres. Les pregunto, ¿un chance nada más? ¿Seguro? Un chance, si no lo aprovechan, no vayan a decir que no le dimos oportunidad, pero en verdad los hombres aquí están dominando. Vamos a ver, aire, 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 agarren aire. ¿Están listas? Aguante, aguante en el aire ahí, bastante, bastante. A la una. ¿Dónde están los hombres de Varina? Una oportunidad, pues. ¿Dónde está la mujer varinesa? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde están? Que no las veo. Allá, 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 allá. Que viva, que viva Varina, que viva la mujer varinesa, que viva la fuerza más pura de la revolución bolivariana. Y yo les digo eso, yo les digo eso, porque, está bien tabla, pues. Tabla, ¿verdad? Más o menos ahí, pues. Miren, está bien ganaron, pues por poquito, pero ganaron. Ustedes no saben de juego, ¿verdad? Era jugando. Miren, ahora, esta mujer, más del 70%, que se para aquí con la alegría, con la fuerza, con la determinación, con el amor, con la pasión. ¿Va a permitir que en su calle alguien le diga, esta es la lista? No, ¿verdad? ¿Va a permitir, mira, este es el equipo tal? Siéntanse libres, libres, porque Chávez nos dejó como herencia la libertad de un pueblo. Siéntanse libres de tomar las decisiones que correspondan, porque ustedes son lo más genuino de la revolución bolivariana, son las bases de nuestro partido, lo más puro de la revolución bolivariana. Y el presidente Nicolás Maduro confía en ustedes, confía en nosotros plenamente. Y nos ha dado una línea fundamental, organizar, organizar, debemos estar organizados. Hoy día nuestro partido, en toda Venezuela, pasa a un nivel superior de organización. ¿Me explico? Estamos organizados para ganar elecciones, estamos organizados para resistir, estamos inclusive organizados para renacer de esa resistencia, pero debemos organizarnos también para construir un sólido aparato de atención social a nuestro pueblo. Que no quede en una calle de Venezuela un niño que no esté asistiendo a la escuela. Que no quede una niña en ninguna parte del estado Varina que no asista a la escuela. Eso es trabajo del partido y es tarea de los equipos de calle, de comunidad y de VCH. Debemos hacer eso, debemos consolidar el trabajo que se ha venido haciendo. Y ahora vamos a lo social, la atención de nuestro pueblo. No puede quedar ni un solo niño, ninguna persona con necesidades especiales, con capacidades funcionales distintas o diferentes. No puede quedar nadie que no esté atendido por la revolución. Y a veces, miren, más allá de lo material, está el abrazo, está el cariño, está la solidaridad emotiva, amorosa, con los compañeros, con las compañeras. Es como cuando alguien pierde un familiar, uno no se lo va a reparar. Pero un abrazo reconforta, ¿verdad? Un abrazo ayuda a soportar el dolor, a seguir avanzando y a echar para adelante. Esa es la tarea que nos toca a nosotros, organizar, organizar un gran aparato de estructura que permita al Partido Socialista Unido de Venezuela ser el partido de gobierno verdaderamente. El partido que gobierne, que por muy malo que sea el gobernador de este Estado, el partido sea capaz de seguir funcionando y atendiendo a nuestro pueblo. Por muy malo que sea el alcalde irresponsable que no atiende a su pueblo, ahí está el partido para dar la cara. Segunda tarea, unir. Fueron tres tareas, ¿verdad? Organizar, unir, sumar. Unir. ¿Qué significa unir? Para algunos, ¿qué puede significar unir? Lo que exista, mantener una unidad, no de palabra, sino una unidad de verdad. Que nosotros seamos capaces de aguantar todos los ataques de la derecha, que todos los días ataca para romper la fortaleza de nuestra unidad. Ustedes recuerdan que desde, seguro que lo saben, pues, apenas, apenas el presidente Maduro llegó al poder, ellos comenzaron con una campaña. Diosdado y Maduro están peleados. Todavía dicen eso. Si esa es la esperanza de ellos, se jodieron. No tienen vida, ¿ves? Si ellos creen que nosotros vamos a poner nuestras posiciones personales por encima de lo que es necesario para la revolución, de los intereses de la patria y de la revolución. Jamás lo vamos a hacer. Nos mantendremos unidos ante cualquier circunstancia. Esa unidad orgánica, viva, efectiva, tangible, tangible, solo la podemos hacer nosotros. Hay que unir todo lo que nosotros, todos los compañeros que están al lado. Y sumar, sumar es la tarea más fácil de todas. ¿Por qué debemos sumar al que esté descontento? Pasar la página de lo que haya pasado. Organizarnos para nuevas victorias. Dejar a un lado los egos. Dejar a un lado los personalismos, los grupos. Y que haya un solo grupo, el grupo de Chávez, el grupo de la revolución bolivariana, el grupo del socialismo. Eso, eso es una tarea complicada. Es una tarea complicada. Porque incluye también... Incluye también... Incluye también... Incluye también... Aquellos que en su calle... Ustedes conocen a toda la gente de su calle, ¿verdad? Levanten la mano los jefes, jefas de calle. Ustedes conocen a todo el mundo en su calle, ¿verdad? No hay uno que no... Si llega hoy, mañana uno sabe quién es. Bueno, nosotros tenemos moral para tocarle la puerta. Nosotros tenemos moral para tocarle la puerta. ¿Por qué? Porque cuando aquí ha tocado planas de vacunación, el gobierno nacional no dice, pasen por aquí los chavistas y los que no sean chavistas métanse en esta cola. Cuando llegan los clas, a nadie discriminan, ¿verdad? ¿Y quiénes son los primeros que levantan la mano? Hay que tocarle la puerta. No para cobrarle políticamente eso. Pero nosotros tenemos moral para tocarle la puerta. Porque si no las abren para recibir el clas, no las deben abrir para escucharnos. Y hablarles, la revolución excluye a alguien, no excluye a nadie. No excluye a nadie, suma más bien. Es nuestra esencia. Que entiendan que la revolución bolivariana es el mecanismo para que todas y todos podamos vivir en paz. Una paz que quieren robarnos. Una paz que no permite el imperialismo que se consolide en Venezuela. Y eso nosotros, como tarea, unir a todos, sumar a todo aquel que se ha sumado en función de enfrentar al enemigo principal. ¿Quién es el enemigo principal? El imperialismo norteamericano y sus lacayos. Ese es el enemigo principal. Porque cuando nosotros aquí escuchamos a Juanito Alimaña, no es Juanito Alimaña. Es el imperialismo que lo tiene aquí. Son ellos y nosotros los estamos derrotando y los vamos a seguir derrotando. Aquí en Venezuela no podrán con la revolución. Ahora, Varinas. Varinas tiene una tarea mayor que Chávez en otros estados. Mayor que en otros estados. Porque de aquí es Chávez. De aquí es nuestro gigante. De aquí es nuestro comandante. De aquí es nuestro líder, nuestro guía. Y lo que ocurrió en las últimas elecciones, debemos nosotros resarcirlo. Y debemos organizarnos bien para no darle chance a la burguesía que siga repitiendo que ganaron en Varinas. A veces ocurre, y decía el comandante Chávez, que es necesario el látigo de la contrarrevolución. Y creo que aquí lo está sintiendo el pueblo. Con ese señor que dicen que gobierna. Usted pregunta dónde está ahorita, ¿sabe dónde está? En Táchira. Por allá lo vieron, por Táchira. No gobierna su estado. No gobierna su estado. Mientras tanto, aquí está el pueblo. Por eso yo me siento feliz. Me siento en verdad extraordinariamente alegre. De ver aquí al pueblo de Varinas, al frente de este hermoso acto. Mujeres y hombres. Entonces, nosotros hoy, como parte de este acto, vamos a banderar, a entregar nuestro estandarte. Y se la vamos a entregar a Gloria, a la niña apellido Guerrero Nay Berlín, y a la profesora Flor. Ustedes saben que ese estandarte, ¿quién lo diseñó? Ese estandarte lo diseñó el comandante Hugo Chávez Frías. Él mismo lo dibujó. Y dijo, yo quiero que este sea la bandera y el símbolo de nuestro partido. Ese que está ahí, que tiene el camarada Jorge, nuestro hermano Jorge. Que además debo felicitar a Jorge Riaza. Por el altísimo nivel político. El trabajo que ha venido haciendo en el estado Varinas para sumar a todos los factores en un solo barco. Un reconocimiento al compañero Jorge. A seguir trabajando, Jorge. En ese sentido. Que nuestro comandante se sienta orgulloso de nosotros, donde quiera que esté. Y quiero entregar a estas mujeres. Cuando escuchamos a Nay... Lu... Noy... Noy... Noy Guerrero. Noy Berlín Guerrero. Una niña de 16 años. Qué energía, ¿verdad? Qué fuerza. Después escuchamos a Gloria. Yo no sé por qué te pusieron de adulto mayor. Hay que reclamar. La experiencia. ¿Ves? La experiencia. La calma. De lo vivido. De lo aprendido. Y después escuchar a la profesora. Bueno, dándonos unas clases. Este es nuestro pueblo. Estos son ustedes, compañeros. Es la juventud. Es la mujer. Es lo más bello y hermoso que tiene la revolución bolivariana. Junto a nuestros niños y niñas. Y nosotros, entregarle este estandarte a ustedes, compañeros, compañeras. Es entregarle este estandarte a nuestro comandante Chávez. Es entregarle a ustedes, a cada uno de ustedes, el estandarte que nuestro comandante Chávez dibujó, hizo, diseñó. Nosotros tenemos símbolos que amamos. Tenemos a Bolívar. Tenemos a Zamora. A Miranda. A Sucre. A Juana Ramírez. A Josefa Camejo. Pero sobre todos ellos, en verdad, por haberlo tenido más cerca, tenemos a nuestro Chávez. Cuando Flor decía y hablaba de la historia y hablaba de estas mujeres guerreras. Miren, la batalla que nosotros estamos dando ahorita, no nos subestimemos. Es tan grande, inclusive creo que mayor que la de hace 200 años. Nosotros hace 200 años nos enfrentamos al Imperio Español. Pero eso es un Imperio Majunche, comparado hoy con el imperialismo norteamericano. Aquí tuvieron que meterse los españoles para tratar de dominarnos y llevar a un palo. Y todo el que se meta aquí llevará palo limpio. Pero hoy día nos sancionan, nos bloquean, nos persiguen, nos inventan cosas terribles para tumbar a la revolución bolivariana. Y es el imperio más poderoso de todos los tiempos. Por lo tanto, Flor, ustedes están escribiendo la historia, mujeres. Ustedes están escribiendo la historia de lo que viene, de lo que ha sido y de lo que vendrá para esta patria. En las manos de ustedes está el lápiz y el lienzo en la patria entera. Donde ustedes están dibujando la historia que viene. Y no lo dirán, probablemente, con la fuerza de decir Luisa Cáceres y Arisméndiz, pero dirán la mujer venezolana. Que es la verdadera artífice de la resistencia de esta revolución. De la que sabe lo que ocurre en la casa. De la que manda en la casa, ¿verdad? Manda la mujer. Le voy a dar un consejo a mis amigos hombres. Ya tengo 60 años. Casi. Cuando la mujer pregunta, ya ella sabe. No se pongan a inventar. Si le preguntan, ya ella sabe. Así que haga caso. Pórtese bien. Que ya ella sabe que lo que le está montando es un lazo. Voy a entregar este estandarte a estas mujeres que son la patria, que son la historia de la patria. En el caso de la patria, que son la patria. ¡No se pongan a limpiar! O sea, la patria! ¡No se pongan a limpiar! Gracias, muy bien. Gracias. Queridas compañeras, reciban ustedes, en nombre de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, de la dirección nacional de nuestro partido, el alto mando político, los delegados y delegadas al Congreso de nuestro partido, este estandarte, como símbolo de lucha, como símbolo de batalla, pero también como símbolo de grandes victorias. Y en ustedes, representadas aquí, o ustedes representando a este pueblo, nos sentimos que se lo entramos entregando a cada uno, a cada una de las que están aquí. Sé que lo llevaremos con honor y lo defenderemos hasta con la vida de ser necesario. Reciban ustedes este estandarte de nuestro comandante Chávez. ¿Qué se parece? Ustedes tienen este documento, Manual de Trabajo de las Estructuras de Base, yo lo he visto por aquí, aquí veo varios, a todos les va a llegar. Y yo quiero también entregarle esto a cada una de ellas, y con ellos sentir que lo estamos entregando a ustedes, compañera, compañera Guerrera. ¡Que viva la mujer barinesa! Gracias compañera. Ahora, fíjense lo siguiente, porque ahora nos toca la juramentación, pero fíjense lo siguiente, yo también te amo amor. Escúcheme, el imperialismo no va a desistir, el imperialismo no va a desistir contra nosotros. Ellos se fijaron como objetivo, son arrogantes, son perversos, no tienen escrúpulos de ningún tipo, de manera que nadie se confíe. Si es necesario, mañana, dentro de un mes, en un rato, convocarnos a Caracas para defender la revolución, ¿Qué haría Barinas? ¿Para dónde iría Barinas? ¿Para dónde iría Barinas? Pa' Caracas, nos vamos pa' Caracas en carro, en camión, en autobús, en moto, en caballo, en tractores, a pie. Y allá llegamos, siempre unidos, porque el imperialismo no desiste. Y si nosotros, nosotros entendemos eso, sabemos que ese enemigo no solo no desiste, sino que debemos tomar en cuenta su perversión, su perversidad, su maldad. Históricamente ha sido así. Ustedes han... Le pregunto a los hermanos y hermanas de Barinas, ¿ustedes han jurado alguna vez? ¿Han jurado así con el alma? ¿Han hecho promesas? Por ejemplo, ¿le han hecho promesas a José Gregorio Hernández? No le han hecho. ¿Algunos? ¿Se han encomendado a Cristo? ¿Verdad? Todos en algún momento nos hemos comprometido con algo. Un juramento, este juramento, con nuestra Constitución, aprobada por el pueblo de Venezuela, tiene un fin. Ese compromiso. Un compromiso... Un compromiso de patria. Un compromiso de amor. Les voy a decir algo. Me lo dice la experiencia. Perdonen que hable por mí. Cuando yo fui juramentado, tendría 21 años, 20 años. Casi que un niño, ¿no? Uno ve a los hijos de 20 años y para uno sigue pensando que es un niño, ¿verdad? O a sus hijas y siempre serán unos niños. Pero yo tenía 20 años en la academia. Y... Asumí ese compromiso. Repito, pido disculpas por hablar por hoy. Hay ocasiones en que uno como ser humano siente que, bueno, el mundo se le viene encima. Por ejemplo, cuando yo salí de la enfermedad, ahí todo, todo golpeado. Trabajé como 20 kilos. No me podía ni parar. Sentí que el mundo se me venía encima. Y, ¿saben qué? Me acordé de este juramento. Y dije, yo no me voy a rendir. Yo me voy a levantar porque tengo un compromiso que juré. Un compromiso es patria, ¿ves? Es palabra de honor. Aquí en Barinas le decían antes a la gente, ¿verdad? Palabra de hombre. Eso lo decían antes, ¿verdad? Los padres. Ahorita decimos palabra de hombre y palabra... ...de mujer. Entonces, este juramento nos da fuerza. Que sirva para eso. Cuando ustedes sientan que... Oye, vale, me está sobrepasando la cosa. Se acuerden que juraron. Nos acordemos que juramos por Chávez, juramos por la revolución y por nuestro pueblo. Por eso les voy a pedir los que están allá en aquella grada, los que están en la otra, los que están aquí en la grada central, por aquí, por el RAI, por allá. Se escucha allá, ¿verdad? Queremos escucharlos en Caracas. Los que están aquí abajo. Los que están aquí abajo. Queremos escucharlos en... ...en Táchira. Que el gobernador los escuche allá. O el que desgobierna este Estado. Queremos que nos escuchen en Zulia. Porque en Barinas está renaciendo con fuerza el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Revolución Bolivariana. Vamos a levantar la mano izquierda. Y vamos a repetir, les pido, con fuerza, que se escuche en todo el territorio nacional. Este juramento del alma que nos comprometa, que nos obligue moralmente a cumplirlo. ¿Sí? Vamos, pues. grave. ¿Ah? Grave. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr romper las cadenas que por voluntad del imperialismo quieren someter a nuestro pueblo. Juro por la patria. Lo juro por Bolívar. Lo juro por Chávez. Lo juro por la revolución. Lo juro. Yo, jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de IWC, juro cumplir y hacer cumplir los reglamentos, estatutos, bases programáticas de nuestro partido. Juro trabajar incansablemente para construir el socialismo bolivariano. Por Chávez. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva el PSUV. Que viva Marinas. Vamos todos a la calle. A la batalla y a la victoria. Hasta la victoria siempre, camarada. Nosotros venceremos. Bien, de esta manera culmina el acto de juramentación de las estructuras del partido socialista unido de Venezuela desde acá. Desde el estadio cuatro escenario ubicado en el municipio capital del estado Baguera. Importante resaltante a esa ciudad estuvo el diseño de Venezuela. El partido de la solta roja delgado Cabello actual que le nace políticos que se sube en la entidad Jorge Arrián acompañado de la estructura del partido socialista unido de Venezuela. de la información que ahora nos crecemos en el estado Baguera. La provincia está tocando la sesión adelante. ¡Gracias!